En esta casilla, la 538, ubicada en la colonia Modelo, es la escuela primaria Miguel Hidalgo, vino y votó el candidato de la coalición por Tamaulipas al frente de la alcaldía de Matamoros, Carlos García González. Él estuvo acompañado de su familia y algunos colaboradores, también lo acompañó la candidata a la diputación por el cuarto distrito, Verónica Salazar. El candidato al salir de su voto nos comentó que prácticamente está cubierto todas las casillas y al menos un 90, 95% de las casillas en su totalidad aquí en el municipio de Matamoros sí se instalaron y sí hay mucha gente votando. No, pues desde muy temprano ando en circulación, muchos amigos me han estado hablando, diciéndome que hay muy buena participación. Eso, pues, quieras o no, es una muy buena señal de que va a haber una participación copiosa por parte de las y los ciudadanos aquí de Matamoros. ¿Qué más va a ser el candidato durante el día? Ahorita voy a acompañar a mi amiga Verónica Salazar, ella me acompañó también ahorita, somos equipo y voy a ir con ella, después me voy a ir con mi esposa y con mi hijo aquí a mi casa. Voy a estar muy vigilante del proceso, pues más bien vía telefónica, porque como tú sabes no es conveniente que los candidatos anden circulando. ¿Cubiertas todas las casillas por parte de Acción Nacional? El reporte que tengo es de que hace como media hora más del 90% ya estaban cubiertas, instaladas, obviamente, perdón, instaladas, cubiertas sí está al 100%.